¡Hey! Queridos suscriptores, queridas amigas, queridos amigos, usuarios de YouTube, estéis donde estéis y lo veáis cuando lo veáis, aquí, Pep2B Show. Hoy convertiremos archivos Word a PDF. ¡Vamos allá! El motivo por qué queremos convertir archivos.doc, que son de Word, a archivos.pdf pueden ser varios, distintos y por muchas razones. En mi caso era porque yo quería firmar un documento y desde Word no podía y lo quería pasar a PDF. Pues como si esto fuera un contrato que no podemos firmar encima, lo tendremos que pasar a PDF para poder llevar a cabo esa tarea. Pues desde archivo, guardar como, aquí arriba podemos poner el nombre que nosotros queramos al archivo, que ahora es .doc, pero bueno, nos vamos aquí a formato del archivo y aquí tenemos PDF. PDF, o sea, lo haremos desde el mismo Word de Macintosh, ¿vale? Desde la aplicación de Word Macintosh. Damos a PDF y aquí ya nos sale, mira, el nombre del archivo que es prueba, ya es .pdf. Lo guardaremos en la dirección que nosotros queramos y exportar. Ahí nos ha creado un nuevo archivo. Vamos a cerrar Word y vemos el nuevo archivo, que tiene el mismo nombre que el .doc y ahora es un PDF. Pues desde aquí, con esta herramienta, que es el PDF, o sea, vista previa de Macintosh, de Mac, aquí ya podemos hacer mucha serie de cosas, que es añadir texto, subrayar, etc, 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 ¿vale? Pero a mí lo que me interesaba es firmar el documento y aquí, haz clic para firmar en tu pad, si tienes un pad o bien con el ratón, como tú quieras, ya puedes firmar como tú quieras. Esta firma la vamos a aceptar y la podremos mover donde nosotros queramos, ¿vale? Esto es la primera forma de pasar archivos Word a PDF. Seguidamente veremos la segunda manera. Abriremos el archivo Word y en la pestaña de imprimir nos iremos, bueno, veremos todas las características de impresora y demás. Y aquí abajo, donde pone cómo guardarlo, o sea, en qué impresora imprimirlo, lo podemos elegir que lo queremos en PDF. Y como antes vamos a guardar en PDF, yo lo he reemplazado y es la segunda forma de hacerlo. Y aquí, como veis, se abre con vista previa otra vez y podemos borratachearlo, garabatearlo, filmarlo, subrayarlo, lo que vosotros queráis con todas las herramientas que nos dan activas el sistema operativo de Mac, que para mí es el mejor, ¿eh? Y nada, así es de la manera que se pasan archivos Word a PDF en Mac. Espero que os sea de utilidad, que os haya gustado, dadme un like. Si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ey! Y al suscribirte, no olvides activar la campanita. ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego!